... ¿Está grabando? Sí. Había venido a ganarse en Áurea, pero fui por ahí a Merchan y a Iván y he cambiado la estrategia. Tenía pensado escaparme de salida, pero ahora lo que voy a hacer es vivir a su bola y al final contarles un chiste y cuando empiecen a reírse, pegarle el tirón. Yo creo que si así no funciona ya no hay manera. ¡Gracias! Bueno, al final hice la estrategia que tenía pensada. Salimos fuerte, nos pusimos en la ola y antes de que terminara la primera vuelta pasamos a marcar y marcamos casi toda la segunda vuelta. Muy cómodos hasta que Merchan y Iván Alonso pegaron un tiro en la última hacia boga y ahí nos quedamos a popa los de Villaboa y nosotros. y los del test que iban por fuera, aguantaron mejor la ola. Y entramos en la sprint Merchan primeros, los del test es segundo y nosotros terceros. Un podión más, al saco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!